Y es tiempo de conectar con nuestra compañera Angie Tellez, porque ella tiene información judicial, distintos operativos con los que ha avanzado las autoridades, pero en especial una denuncia sobre abuso de autoridad por parte de la policía. Angie, la escuchamos. Así es Lina, este caso de presunto abuso policial ocurrió en el centro de Bogotá y quedó captado en video. Pues allí se observa que un motociclista es detenido por una patrulla de la policía y empiezan a realizarle una requisa. Lo que denuncia el ciudadano a través de las redes sociales y a través de este video es que el uniformado de la policía que estaba en medio de ese retén lo que hizo fue pues maltratarlo física y verbalmente. También denuncia que le dijo varias groserías y además algo muy curioso que se logra observar en este video es que el uniformado de la policía saca de su cinturón pues un elemento amarillo que corresponde a un taser. Lo tiene en sus manos durante varios segundos para intimidar al ciudadano y finalmente vuelve y lo guarda en su cinturón. Las autoridades ya tienen en conocimiento este caso y se dio apertura a una investigación interna para averiguar qué fue lo que pasó. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Desde el momento en que conocimos del hecho ya la policía nacional por parte de la inspección general ha ordenado realizar una investigación interna con el fin de determinar la responsabilidad de estos uniformados y próximamente pues daremos de acuerdo a eso las investigaciones que arrojan pero ya es materia de investigación por parte de la policía nacional teniendo en cuenta de que en ningún momento vamos a permitir nosotros que algún personal de la policía nacional vaya a incurrir en algún tipo de situaciones de maltrato. Pasamos a noticias de la localidad de Bosa porque en las últimas horas las autoridades hallaron un cadáver que estaba envuelto dentro de bolsas de basura. El cuerpo estaba torturado y también tenía más de 10 puñaladas. Al parecer el hombre asesinado corresponde al alias El Pollito de 19 años de edad y presuntamente se habría dado este asesinato por temas de retaliación del microtráfico que se están presentando en la localidad de Bosa. De que había un cuerpo sin vía en un sector de dicha localidad. De manera inmediata se acude, se verifica y efectivamente de acuerdo a la inspección técnica cadáver se logra determinar que esta persona fue ultimada prácticamente con arma blanca y ya estamos haciendo las verificaciones respectivas. Hasta el momento lo que conocemos de esta persona es que era conocida como alias El Pollito. Una persona que al parecer de acuerdo a las investigaciones que estamos empezando a adelantar tiene que ver con el tráfico local de estupefacientes. Y ya estamos simplemente verificando con el fin de lograr ubicar a los autores tanto intelectuales como materiales. Finalmente hablamos de noticias de la localidad de Puente Aranda porque también un candidato al Consejo de Bogotá fue atacado en medio de un hurto. Al parecer delincuentes querían robarle su camioneta. Que al parecer de acuerdo a los móviles y todo esto se encontraba con unas otras personas en un sector del centro de la capital y fue prácticamente cuando denuncian ante las autoridades de que hayan escuchado unas detonaciones, se verifica, se llega al sitio y lo que tenemos hasta el momento es que al parecer de acuerdo a lo que estamos manejando iban y están intentando realizarle el hurto al vehículo, a los elementos de vehículo de estas personas y de manera inmediata una de estas personas que acompañaba a este candidato pues estaba al parecer tenía un arma y se enfrenta prácticamente a estos delincuentes y evita de esta manera que suceda alguna situación especial. Entre tanto las autoridades están tras la pista de estos delincuentes que atacaron a este candidato. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.